Alto en las montañas, en una cueva helada, dos temibles yetis están roendo huesos. El yeti más pequeño hace una pausa por un momento y le pregunta al más grande. Papá, dime, ¿por qué nos escondemos de los humanos? ¿Son tan pequeños? Al final los comemos de todos modos, ¿verdad? ¿Por qué los atacamos por la espalda? Verás, hijo, responde el yeti más grande, lamiendo cuidadosamente sus dedos. Saben mejor cuando no están cagados. No, 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 no.